¿Qué pasa gente? Os tengo esta partida en la cual estuve jugando ayer en Ranked y me encontré al bueno de Matafe, uno de los mejores jugadores del mundo y de los mejores capitanes de Europa. Así que nada, espero que disfrutéis y vamos a topar con este pedazo de GAMBLER. ¡Gracias! 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 No hay ninguna zona para escanear. ¡Va a revivir el Giri ese que se ha escapado! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a jugar muy bien las dos equipos, las dos equipos y las dos equipos vamos a ir 3 segundos Madre mía Es hijo de la partida, desgraciado Cómo meten la R-29 Y bueno gente, esto sería todo Espero que os haya gustado Si os ha gustado, podéis dejar un like, compartir el vídeo Y ya sabéis que estamos todos los tíos en directo Desde la plataforma morada por si queréis pasaros Así que nada, os espero por allí O nos vemos en el siguiente vídeo